La ventaja esencial es que transmites tu herencia genética a tu descendencia, por lo demás, no tiene otra y eso tiene el valor relativo que uno le quiere dar, pero es la única ventaja que tiene, que la descendencia es tuya, tus rasgos físicos van a aparecer más, bueno, transmites tus caracteres. Gracias por ver el video.